Mientras tanto en las frases de la movilidad de mi barrio Pásame si puedes Pero bueno va con toda Pero tu hermana Mientras tanto en el Tok Tok Si tu novio se molesta cuando besas a otros chicos En una fiesta Ahí no es Si tu novio se molesta cuando besas a otros chicos En una fiesta Ahí no es ¿Qué? Valorate, ternero hermoso Muere Mr. Beast Los amigos ¿Qué desgracia es esta? Esto Bueno no es así pero bueno Ternero hermoso Muere Mr. Beast Los amigos ¿Qué desgracia es esta? No puedo creerlo Pero revisa si trae dinero Mientras tanto en la aplicación Que descarado La hora de tu muerte y destino Uy 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 chicos La hora de tu muerte y destino Ese es el diálogo y no mames Comentario Diego Pérez Suárez No me lo creo Esta app es muy rara Mi hermano la usó Y la verdad es que me dio mucho miedo Chicos Pero pasa que cuando la usó La app dijo que solo le quedaban Tres semanas de vida Pasaron las tres semanas Y nadie se lo esperaba Pero al final Otro hay que lo leer Hijo de su madre Si Yo ahora mismo Mientras tanto Trofe no me deja activar mi micrófono Que bueno hijo Ya me tenías harta Pobrecito el alumno Tecnologías del 2100 Aparece en mi patria Ya quisieras tener uno de esas ¿Es un mouse? Coco Ok Recuerda Me Cocas Ay que fue Cocas Paz de pinche recuerda No Coco no Hasta me dan ganas de meterme Zorra Zorra Que cólera No no Que cólera Que pasó Que pasó Regalos para todos Y solo encontré para mi Descarado Como pudiste Bueno lo intentamos Mientras tanto En el Tok Tok Multa por usar bikini En la playa Italia 1957 En serio Hay que saber apreciar la belleza Ve chicos Tras tanto En los comentarios Telégrafo de la minita Telégrafo de la minita Cosa bonita Árbol genealógico de la minita Eh no Dejen eso Cosa bien hecha Vicente Instagram de la nieta Cosa hermosa Tumba No no Tumba la minita Tumba de la minita Que malo Cenizas de la dama Pero paren un poco Creo que ya es hora de tener un hijo De repente me muero Y no queda un retoño De esta leyenda Que miedo Que miedo Diga Diga Hay una rata F celular Ay que Ay que Ay Hay alguien más Oíste Me enamoré De alguien más Uy F Uy F Pesísima ¿Sabes por qué Todo el océano Es salado? ¿Por qué? Porque todo lo dulce Te lo llevas tu bebé Ay 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 No 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 Yo si caigo con esas Ah No yo si Yo si Maldita sea Prases para enamorar A las chiquititas ¿Cómo puede Alguien tan bonita Como tú Vivir en un lugar Tan sucio Como mi mente Ay 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 Chicos Ay No es lo mismo Echarse una clase En línea Que echarse una línea No 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 Aguante 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 Ese es Andrés Yo estoy seguro Que los subs No han entendido Este meme Claro Claro que sí Claro que sí Claro que sí Cantel Así que sos hombre A ver Nómbrame 17 tipos De destornillador Que es yo eh Que es todo esto Son pendejadas Ten mujeres A las que nos gustan Los hombres Por cómo nos tratan Su personalidad Te agarré Casi se capa Esa mentira Uff Mientras tanto Nadie me creía capaz De convertirme En piloto De helicóptero Ay 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 chicos Que Estoy Nadie me creía capaz De convertirme En piloto De helicóptero Ay 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 chicos Vieron Estoy muy orgulloso Algunos centímetros Más tarde Accidente de helicóptero En Nevada Una mujer De 23 años Estrella En su primera semana De pilotaje Lo logramos Lo intentamos Se acerca un perrito a olerte En la calle En el aeropuerto, aguanta, aguanta ¿Por qué? ¡Uy! La droga Sí, valieron Ay, cómo quisiera ser maestra de tercero ¿Para qué? Para pasarle al cuarto chiquito Ey, bro, estoy vendiendo sandías a buen precio Baratito nomás, baratito La mitad a 15 Y la entera ¡No! Chicos, chicos Hoy mi psicóloga me ha dicho que sentir que algo malo va a pasar Se llama ansiedad Y no sentido arácnido La vida es una mierda Cuando crees que estás bien Viene la vida y te pega una hostia Cuando le pido un día libre a mi jefe Y me despide para tener todo el año libre Mejor Ríete Ay, ay, qué chévere Búscate otro Qué chévere, chicos, qué chévere Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Mi mamá ¿Y por qué ya no viene el Diego a la casa? El Diego El Diego Qué miedo Mientras tanto en YouTube Los tatuajes más impresionantes del mundo Ay, 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 ay A ver, dígame Eso no está bien Los hombres del autobús Cuando se ven Pilotos de avión Cuando se ven Te dan una semana De vacaciones De vida De vida No No, returio Y así fue como Timmy murió Como para reflexionar Cuando el faraón Lobseddy dijo ¿Qué dijo? El hombre puede tener 99 mujeres Pero cuando encuentra la correcta ¡Tiene 100! Nada, tengo una gana de que me pase algo paranormal Que es increíble, polo ¡Oh, Anabel! Tengo miedo, eh Tengo miedo Tengo miedo, polo Tengo miedo, polo Tengo miedo, polo Tengo miedo, polo